La lectura ¿Cómo se están relacionando con la lectura durante esta cuarentena? No hay demasiados cambios a lo que suele ser en mi vida porque lo cierto es que vivimos en un lugar de las sierras de Córdoba muy apartado de manera que nuestros días acá a pesar del confinamiento se parecen mucho a nuestro cotidiano salvo, sí, que me quedé sin lecturas entonces quizás lo distintivo sea que vienen siendo unos tiempos de relectura sí, estoy releyendo varias cosas Ítalo Calvino, por ejemplo y mucha poesía que eso es siempre así también se lee y se relee desordenada y azarosamente, ¿verdad? Bueno, estoy un poco sorprendida de mi relación con la lectura durante la cuarentena porque venía bastante atascada cuando la cuarentena empezó y yo soy muy de exteriores a mí me cuesta estar adentro así que supuse que iba a ser un gran problema leer al principio leí sobre todo artículos iba como rastreando las voces que me interesaban para tratar de entender un poco de lo que estaba pasando y empecé como tímidamente una novela larga que se llama El desierto sonoro de Valeria Luiselli y para mi sorpresa me hizo muy buena compañía como que sin prisa pero sin pausa la llevé hasta el final y eso, fue buena compañía entonces después ya estaba envalentonada y me mandé con un libro de una autora que se llama Rachel Kask que es una trilogía yo había leído el primero el año pasado me había gustado mucho el primero se llama A Contraluz y el segundo se llama Tránsito que también es una prosa lenta no pasa mucho pero es una escritura exquisita me encantó y de vuelta fue como una buena compañía así que vengo como con un sistema lento no me atraganto pero sostenido y en el medio voy leyendo poesía que es lo que siempre anda dando vueltas por acá ahora me conseguí la obra reunida de Batilana estoy medio con eso y ahora que terminé el de Rachel Kask estoy con uno de Lucía Berlín que es el segundo que salió acá que se llama Una noche en el paraíso son cuentos así que como lo digo y no lo quiero decir mucho porque siento que en cualquier momento se me acaba la paciencia la suerte la concentración no sé mucho qué es pero hasta acá vengo bien acompañada por los libros ¿y con sus bibliotecas? y mi biblioteca claro en realidad les confieso que en los cuatro años que hace que vivimos definitivamente aquí en las sierras nunca me animé todavía a trasladar toda mi biblioteca es una zona de muy alto riesgo de incendio y yo tengo la fantasía de que si viniera el fuego y se quemaran todos mis libros me generaría un adicional de angustia al hecho en sí que de momento puedo evitar eso también quizás me me estimuló otra práctica de lectura que es muy encantadora por acá que es aquello de leer la la naturaleza ¿no? está tan llena de de diminutas detalles y bellezas a leer tantos indicios tantas tantas elocuencias que sin duda me me enfocado mucho en eso sí sí esa otra lectura esa otra biblioteca con mi biblioteca me pasaron cosas nuevas porque lo nuevo que me pasó fue que empecé a dar un taller unos talleres y entonces volví a mis libros de siempre con una mirada de ahora de querer recortar y encontrar cosas para compartir y voy a buscar una cosa y por supuesto no la encuentro pero encuentro otra y entonces releo y bueno no sé como una cosa de volver a los propios libros desde otro lugar y encontrarse sorprendida de cosas que una recordada de una manera y ahora le parecen de otra no sé hay algo que está dinámico y que está lindo en mi relación con mi biblioteca en este momento ¿hay algo que estén haciendo durante la cuarentena que tengan ganas de compartir? he retomado con con mucha intensidad un proyecto que que arrancó con hace un par de años que yo di en llamar mi herbolario silvestre en clave de haiku y es algo así como que tomo fotos con el teléfono de pequeños asombros que regala por acá la naturaleza y ensayo algunos haikus también otro proyecto un poco más loco y más incipiente con una mujer muy querida con la que quizás nos estamos entusiasmando en en escribir algunas cosas medio a cuatro manos y a distancia cosas nuevas que estoy haciendo creo que son sobre todo dos una es este taller que me da mucha alegría eso de poder compartir la escritura con otras personas creo que lo que me da alegría en medio de esta situación es sobre todo el encuentro y el encuentro alrededor de libros y de palabras bueno eso me gusta un montón y lo otro nuevo es que con mi hija mi hija recuperó una casita que usaba cuando era mucho más pequeña y la tiene ahí como de refugio y nos metemos en la casita a leer entonces yo leo en voz alta y ella mientras tanto dibuja pero me va comentando todas las lecturas y ahora estamos leyendo juntas Frin que es una lectura muy amorosa que quiero mucho y que me encanta poder compartir ahora con mi hija así que todo el asunto de la lectura en la casita es una ocasión de mucha felicidad para mí en medio de todo esto que las palabras y los libros nos sigan encontrando dentro y fuera de la cuarentena